Estudió dibujo con Leonardo da Vinci, Miguel Ángel elogiaba sus obras y sin embargo, Hipontormo, un personaje excéntrico, enigmático, olvidado y de repente, un personaje rescatado, valioso, que nos permite comprender el mañerismo Muy buenas les doy la bienvenida a una entrada más a este canal y hoy, bueno, un personaje que tenemos, muy, muy interesante que lo traigo acá, más allá de porque sus obras son absolutamente increíbles nos va a ayudar a problematizar un poco más el mañerismo ese periodo entre el renacimiento y el barroco que tanto nos cuesta a veces capturar, aprender Jacopo da Pontormo, il Pontormo para los amigos, digamos, nace en la ciudad en una pequeña ciudad de este nombre, cerca a Florencia, en el año 1494 ¿Por qué me tomo el trabajo de hacer hincapié en el momento en el que nace? Porque, a ver, pensemos lo siguiente Estaban vivos todos los grandes maestros del renacimiento Es decir, ya así, sin más, nos tenemos que meter en el panorama artístico de la época porque esto nos va a ayudar a explicar, o al menos a comprender, algunas cosas del Pontormo y por qué no se lo conoce tanto Claro, estaba vivo Leonardo da Vinci, muchos años mayor que el Pontormo, ¿no? Todavía estaba vivo Rafael Sancio Estaba vivo Michelangelo Incluso, si vamos a Venecia Estaba vivo Tiziano Todos tan grandes, tan famosos ¡Que duele! Entonces, il Pontormo Un artista muy valorado en la época Un artista muy buscado en la época Pasa a la historia del arte prácticamente como un desconocido Y miren ustedes qué ironía El padre de nuestro querido Jacopo Era alumno, discípulo de Ghirlandaio Y se formó en el mismo momento con Ghirlandaio que Miguel Ángel Lamentablemente, su padre muere muy joven Cuando Jacopo Pontormo tenía 5 años A los 10 años queda completamente huérfano Y pasa a estar al cuidado durante 3 o 4 años de su abuela Que luego lo mandará en un internado para que se forme Y es quizás por este carácter de niño huérfano Que Vasari en sus biografías Hoy vamos a hablar mucho de Vasari Se los voy aclarando Lo vamos a recuperar más de una vez Decía que Vasari en sus biografías de los artistas Bueno, cuenta que era un chico solitario Que era excéntrico, medio melancólico De alguna manera empieza Vasari a dar características De su personalidad Que lo van a ir transformando de a poco en un personaje En una suerte de leyenda extraña Pero vamos a su formación Porque algo especial tenía nuestro Jacopito Nuestro Pontormito Que hacía que muchos maestros muy importantes Lo aceptaran en sus talleres para formarlo Pero lo cierto es que no duraba prácticamente en ningún lado Con Leonardo estuvo apenas unos meses Luego estuvo con Fra Bartolomeo Estuvo con Piero di Cosimo Pero la verdad es que su gran formador Podríamos decir fue Andrea del Sarto Estamos hablando de nombres muy importantes Y cuando se está formando con Andrea del Sarto Uno de sus colegas es Rosso Fiorentino ¿Se acuerdan de la escuela de Fontainebleau? Y de hecho, él formará Añolo Broncino Estos son nombres que dicen puro mañerismo Y entonces, con todo este pequeño relato de formación ¿Qué les quiero proponer? Que veamos tres de sus obras Vamos a hacer más hincapié en una de ellas Que es como su gran obra maestra Que pensemos cuáles fueron sus influencias Que pensemos qué estaba pasando en el contexto cultural Para que el Pontormo tomara algunas decisiones artísticas Y todo este cóctel nos va a permitir pensar al mañerismo De una manera quizás un poco más profunda y más compleja Solo para cerrar esta entrada con una perlita Que no se la pierdan Para mí vale muy mucho la pena Se cree que el Pontormo, hacia 1515 o antes de 1516 Visita Roma ¿Y qué pasa ahí? Miguel Ángel Empezamos a ver dibujos El Pontormo dibujaba muchísimo Un gran dibujante En donde las anatomías Las caras La expresión de los cuerpos Bueno Empiezan a ser muy cercanas a este Miguel Ángel Que ya está entrando en una etapa mucho más mañerista En este periodo Así de jovencito como era El Pontormo Hace esta obra Que está hoy por hoy en la National Gallery Junto a otras Llamada José vendido a Potifar En realidad esta es una de las piezas de seis cuadros Que hace El Pontormo y Baciaca Para un cazone Yo lo que traje de toda esta historia que se narra aquí Es la pieza en donde El Pontormo actuó directamente También se cree que Garanachi y Andrea del Sarto Intervinieron en la decoración Porque bueno Fue un pedido de la familia Borgerini Para celebrar el matrimonio De Piro Francesco Borgerini Con Margarita Acaglioli Lo que representaban estos cuadros Es la historia de José José el del Antiguo Testamento ¿Se acuerdan? Que yo tengo que confesar Es una de mis historias favoritas Del Antiguo Testamento Porque tiene una narrativa Es un culebrón todo lo que pasa ahí A ver para contarlo rápidamente José era el hijo favorito de su padre Y sus hermanos estaban más que celosos Entonces un día lo que decidieron hacer sus hermanos Es venderlos a una caravana de ismailitas Que pasaban por ahí Lo vendieron como esclavo Mancharon su túnica con sangre y demás De un animal Y cuando volvieron Le contaron al padre Que el pobre José había muerto La cuestión es que estos ismailitas Estaban yendo a Egipto A vender especias Y ese tipo de cosas Entonces aprovecharon Y lo vendieron a José como esclavo ¿Quién lo compra? Lo compra Potifar Potifar era el capitán De la guardia del faraón Hasta acá estaba todo tranquilo José estaba trabajando En la casa de Potifar De mayordomo Pero la mujer de Potifar Le había echado el ojo Y quería tener algo con él Con lo cual Bueno José se negó Se negó Se negó Muchas veces Hasta que un día Estando los dos solos Ella se desviste Tratando de seducirlo José sale corriendo De la casa Entonces la mujer Que estaba harta De que José no le diera pelota Llama a su marido Potifar Y dice Que él había querido ultrajar Cuestión José termina en la cárcel No quiero hacer Toda esta historia muy larga La cuestión es que Ahí en la cárcel Empieza a adivinar los sueños En un momento Lo llevan para el faraón Y le interpreta el sueño Este famoso De las siete vacas gordes Y las siete vacas flacas A José le va Recontra súper bien Con el faraón Termina siendo muy grosso Y un día ve Que sus hermanos En la época de hambruna Aparecen por allí Por Egipto Para pedir Lo mejor de todo esto Es que José En vez de darse a conocer Hace de cuenta Que no pasa nada Y le mete Una copa En la bolsa De uno de los pequeñines Del hermano más pequeño Y los hace detener Por robo En idas y venidas Le dice a los hermanos Bueno El más pequeño Va a quedar acá Hasta que ustedes Vayan a buscar a su padre Para traerlo Delante nuestro Los hermanos Se van Buscan al padre Y cuando el padre Vuelve Ahí José Se da a conocer Se abrazan todos Se quieren Se perdonan Y todo es pura felicidad Este tema Era muy recurrente En este momento Para pintarlo Porque bueno Habla de alguna manera Del amor fraternal Entre padres e hijos De la posibilidad Del perdón También de cómo Tienen que comportarse O deberían comportarse Las mujeres Con lo cual Era ideal Para decorar Un casone Una habitación Matrimonial Casone era Este baúl Donde estaban Las cosas de la novia Pero vamos a la obra Si no me les paso Contando historias Pontormo Toma Aquí El momento En el que José Es vendido A potifar Tenemos a un Jovencísimo José Un pequeñín Vestido Medio de amarillo Que está en el centro De la escena De pie Ante su nuevo amo Potifar En el momento En el que Acaba de ser vendido Porque parte De los que lo rodean Son los ismaelitas Que se están Como peleando O luchando Por el pago De hecho Miren ustedes Pontormo pone A uno de los ismaelitas Que se agacha En una Bastante Extraña posición Para un cuadro Para agarrar Monedas Y queda de espaldas Al espectador Con la cabeza Entre las piernas Además También hay algo Muy interesante En esta obra Y es que Atrás Podemos ver Una estatua Algo que hacía El pontormo Con bastante frecuencia Y es la estatua De la caridad Que de alguna manera Está subrayando El mensaje moral De toda esta historia Y entonces Tenemos que entrar En todo este remolino De gente Y en toda esta Dericia De colores Para pensar Lo que ya estaba Haciendo este pontormo Tan jovencito Hablamos De las posturas Extrañas Si Muchos escorzos Muchos personajes Yendo y viniendo Todos Con gesticulaciones Diferentes Con actitudes Con caras Que expresan Diferentes cosas Si uno tuviera Que pensar La única mirada De relación Que conecta A la historia Es la de José Con Potifar Donde curiosamente A los pies De Potifar Hay un perrito Que casi Le está tirando De la tela Por lo demás El resto De los personajes Centrales Prácticamente De espaldas Mucha gente Ausente De esta situación Que nos ignora Incluso Si vamos Hacia la fuga Del fondo Hasta los caballos Están de espaldas Lo que vemos acá Es como una primera Reacción Mañerista Con esto Lo que quiero decir Es Que no hay Una búsqueda De armonía En la presentación De la historia Y los personajes Que no se sigue Esa proporción Tan equilibrada Tan prolija Tan armoniosa Que tenía el renacimiento Estamos en un espacio Bastante antinatural Las figuras Son alargadas Las composiciones Están medio En espiral Y tenemos que hablar De los colores Colores brillantes Tonalizados Al extremo Al punto Que ya Aquí podemos Decir Que Este Mañerismo Es Anticlásico Hay Bastante más Sobre todo En los colores Y en la presentación De las figuras De reminiscencia Del gótico Que del renacimiento Quiero decir Hay figuras Como esta Que se agachan Que son Tan artificiales Casi como si uno Estuviera mirando Una obra del bosco Por otro lado Volvamos a la estatua Que yo dije que esto Es recurrente En el pontormo Esas estatuas Por más que están Casi en grisalla Parecen vivas Parecen un personaje Más No tiene nada De reminiscencia De una estatua Clásica Por ejemplo Y ya acá es interesante Pensar Con todas estas Características Que venimos diciendo Del mañerismo Que es lo que pasa En este momento ¿No? Hauser dice Que Hay como un intento Del artista Mañerista De compatibilizar La espiritualidad De la edad media Con los ideales Renacentistas Es decir Aplicar cierto Realismo La perspectiva La composición De los espacios Pero No perder La parte Espiritual La parte Del sentido Global De la obra Entonces El mismo Recupera Cuando habla Del mañerismo Que dice Que hay como Dos caminos Uno más Espiritual Lo podríamos pensar En el greco Por ejemplo Y otro más Como dice El naturalista Panteísta ¿No? Que lo podemos pensar En Bruegel Sin embargo Concluye Lo siguiente Las dos corrientes Contrapuestas En el mañerismo No están siempre Por completo Como tendencias Estilísticas Distintas Personificadas En artistas Diversos Sino que suelen Estar Revueltas Entre sí De manera Insoluble Pontormo Y Rosso Tintoretto Y Parmigianino Mor Y Bruegel Hims Rec Y Caliot Son tan Decididamente Realistas Como Idealistas Es decir Tenemos En Pontormo Un cóctel Que ya se presenta Bastante explosivo Por sobre todas Las cosas Lo que tendríamos Que retener De esta primera Hora Más allá De encantarnos Mirándola un rato Y sus colores Es la desintegración Prácticamente Del espacio Y esta cosa Media caótica De las figuras Eso Desde ahí Parte El anticlasicismo Contormo Se convertirá Rápidamente En un artista Súper demandado Él trabaja En Florencia Y las zonas De alrededores No se mueve Mucho Por supuesto Hace bastantes Trabajos Al fresco Como se hacía En ese momento En la zona De la Toscana Y hacia 1522 Pasa algo Muy importante En Florencia En realidad Algo muy grave Y es la peste En este momento Pontormo Se aleja De la ciudad Hacia un monasterio De clausura Para protegerse Que es La cartuja De Galuso A ver Los cartujos Hacían un voto De silencio Con lo cual En realidad Estaban aislados Prácticamente No interactuaban Él no entra Como cartujo Sino que queda Como un invitado En un lugar aparte Y por supuesto De alguna manera Interactúa Con estas personas Por pequeños momentos Al punto que Termina haciendo Una serie de obras Allí Y es de este momento Que les traigo La otra obra Que vamos a ver hoy La segunda Porque ¿Qué pasa? Él acá En este momento De aislamiento Se dedica a estudiar Se dedica a leer Se dedica A ver Muchos Grabados Así lo digo Lento Porque aparece Una influencia Muy importante Llamada Alberto Durero Entonces La cena de Maús Del año 1525 Esta cena de Maús Él la hace Para una de las estancias De los huéspedes Ahí donde él estaba Él hace también Una serie de frescos Que lamentablemente Se han perdido ¿Qué es lo que cuenta Esta historia? Que cuando Cristo Resucita Se cruza Con dos discípulos Que no lo reconocen Y en un momento Coinciden Al momento De la cena Y de repente Cuando ven Que Cristo Agarra el pan Ahí Plum Se dan cuenta Que era Su maestro Que era El Mesías Y ahora Ya para empezar Porque esta obra A mí me entusiasma Muchísimo Lo primero Que les quiero mostrar O poner en paralelo Es Este grabado De Durero Miren ustedes Si la influencia No es muy patente Hasta el sombrero De uno de los personajes Es prácticamente igual Está claro Que está tomada La idea compositiva La distribución De los personajes De esta pequeña pasión Que había hecho Durero En 1511 Y que más tenemos Acá del norte De la pintura del norte Ya sea alemana Flamenca Además Esta cosa De lo cotidiano Esta adhesión A mostrar Lo ordinario De la vida Digo Tenemos puesta La mesa Los personajes Sentados Alrededor Uno sirviendo vino Los otros Con los panes En la mano El cubierto Un papelito Tirado ahí En el piso Pero vamos Un poco más Porque acá tenemos Dos cosas Muy importantes Por un lado Las Digamos La actitud Manierista De las figuras Alargadas Dos de ellos Sobre todo Los que están De espaldas En escorzo Colores Brillantes Pero también Naturalismo Naturalismo Claro Miren esas manos Manos reales Manos hasta incluso De trabajadores Los pies Esas anatomías Tan reales El señor que está parado Del fondo Que es el padre De los cartujos Miren ustedes Está rugado Es un señor viejo No está para nada Idealizado Y después Tenemos un perrito Tenemos un gatito ¿No le suena El naturalismo De Caravaggio? Algo que va a venir Dentro de 100 años Está de alguna manera También Anticipando un poco El barroco ¿No? No está dulcificando Toda la escena ¿Qué está pasando acá? De repente Está Cierta Protesta Anticlásica Contra el renacimiento En el caso De Il Pontormo No va a ser el único ¿No? Pero hoy vamos a hablar de él Está tomando ya matices Que no No están gustando tanto ¿No? Y ahí Volvemos a Vasari Vasari Que fue Muy mañerista En sus representaciones pictóricas De repente Mira el Pontormo Y dice Este tipo Se está yendo a los caños Lo que empieza a ver Vasari Y lo escribe De hecho Es que el Pontormo Está rompiendo Con todo lo que estaba bien Y encima Que no es tonto Vasari Se da cuenta Que está empezando A dejarse influenciar Por la pintura tedesca Por la pintura alemana Por las obras de Durero Y ya sabemos Que para Italia Todo lo que era tedesco Era puro salvajismo Y más allá Del enojo de Vasari Con esto Que le pareció Una desviación total Estética Tenemos que pensar Culturalmente ¿Por qué Il Pontormo Empieza a mirar A Durero? Estamos en un momento Cultural En el que pasan Cosas muy A ver Fuertes Muy chocantes Estamos con la reforma Protestante En todo el norte de Europa ¿No? Estamos en las puertas Del saqueo de Roma Un evento absolutamente Traumático En donde Un emperador Carlos V Católico Ataca Al jefe De la iglesia Católica Convengamos que el papa Se salvó Por los pelos De morir ¿No? Devastan Roma Entonces Hay una crisis Espiritual Muy fuerte Y muchos Artistas Como Il Pontormo También Miguel Ángel Por ejemplo Bueno Empiezan de alguna manera A sentir una afinidad Con Que es necesaria Una reforma Dentro de la iglesia Católica ¿No? No es que se van Directamente al protestantismo Pero Eso implica también Mirar un poco Al norte Y pensar Por ejemplo En la obra De Durero Y tratar de alguna manera De conciliar Este Clasicismo Renacentista Que ya no da para más Porque no logra Representar Un ideal En la medida En que la sociedad Se está desintegrando Bien digo Vale la pena Mirar Al norte Y ahí tenemos Influencia Espiritual E influencia Estética Cito de nuevo Hauser Porque me parece Que vale la pena Pero no son en absoluto Los rasgos comunes Con el arte italiano Los que hacen A Durero Precisamente atractivo Para Pontormo Y sus cofrades Sino la profundidad espiritual Y la interiorización El espiritualismo Idealismo góticos Es decir Las cualidades Que se echan de menos En el arte clásico italiano Pero las antinomias De gótico Y renacimiento Que en Durero Se compensan Tan completamente En los mañeristas Chocan Entre sí Como antítesis Inconciliadas E inconciliables De la visión Artística Es decir Lo que pensaba Vasari Esto no se puede juntar Entre el periodo Que estamos tomando Más o menos nosotros 1517 Y 1527 Pontormo Desarrolla Toda su actitud Anticlásica Y mañerista Son justamente Los años más duros Junto a todas Las guerras italianas En donde realmente La movida espiritual Y el mundo perfecto En el que se venía viviendo No daba para más Y entonces Se necesita expresar Toda esa angustia Interna Subjetiva En el arte Y ya esto Nos permite Acercarnos A la obra A la que hoy Le quiero poner Mucho más fuerza Que es para mí Su gran obra maestra En 1525 Ludovico Caponi Un mercader Y también Perteneciente A la banca Florentina Le encarga Al Pontormo La decoración De su capilla Capilla Que está En la iglesia De la Felicità En Florencia Y Caponi No era ningún tonto Él había estado En Roma Él había visto A Rafael Él había visto A Miguel Ángel Y quiso que La decorara El Pontormo Que además La construcción De la capilla No había estado A cargo De cualquier Recito Que andaba Por ahí Estábamos hablando Que fue hecha Por Filippo Brunelleschi Y entonces La entrada De esta iglesia Que poco dice Vemos ahí El corredor Basariano Entramos Y a la mano Derecha Nos encontramos Con la capela Caponi Si algún día Están por Florencia Se los recomiendo Muchísimo El Pontormo Hizo acá Todo el programa Decorativo Lamentablemente Los frescos Del techo Se perdieron Por una serie De reformas Con lo cual El sentido Global De todo El programa De significados Que tenía La capilla Un poco Se pierde Porque ahí Estaría Dios Padre Se supone Recibiendo Las almas Pero bueno Es lo que Nosotros Podemos interpretar De todo Este programa Decorativo Yo quiero Que veamos Este descendimiento Y ya Les dije Que era un Gran dibujante Y les tengo Que poner Al lado Este dibujo Preparatorio Para esta deposición Miren ustedes Como él Ya había pensado Este espacio Plagado De figuras Y composiciones Muy Muy Extrañas Es muy interesante Como él Ve el espacio Que es un no espacio Por decirlo De una forma Y si nos damos El gusto De mirar Algunos detalles Del dibujo Y de la obra Vemos que Era un Extraordinario Dibujante El escorzo Miren ustedes Las manos Con lo difícil Que es dibujar Y pintar manos El pontormo Hacía lo que quería Con esto Un dominio De la anatomía Un dominio De la construcción De profundidad Las manos De el pontormo Hablan Y antes de meternos Con toda la obra Completa Quiero hacer una aclaración Con el tema De los colores Ustedes saben Que cuando uno Pasa una foto O una imagen Por aquí En un medio digital Bueno Esa imagen Puede estar tocada O no Puede estar más apagada Puede tener Los colores De una manera O de otra Ustedes Si buscan En internet Van a encontrar Estos dos tipos De fotos Los que les voy A mostrar ahora La foto Que está a la derecha La que tiene Los colores Más brillantes La que tiene Los colores Más llamativos Bueno Así es como se ve En la realidad En la capela Con lo cual Con esta imagen Vamos a trabajar Estamos ante Una obra enorme Que está sobre el altar Que tiene Más de 3 metros De alto Y casi 2 metros De ancho En el cuadrante Superior derecho Nos encontramos A la virgen Una figura Que destaca Toda de azul Y claro Está colocada En el lugar En donde El ojo humano Mira primero Ella misma Con su mano Nos lleva Hacia la otra figura Central Que es el cuerpo De cristo Muerto La postura De la virgen Está casi Como bendiciendo Con esa mano Esa mano Bendice Esa mano También dice Adiós Hay tristeza Hay dolor Y eso nos lleva A la cara de maría Y a la cara de cristo Ahora pensemos La postura De la virgen Está como elevada Pero no se ve Ningún tipo De promontorio Es casi Como si estuviera Flotando O como si estuviera Sostenida O elevada Por los personajes Que la rodean De hecho De espaldas Una bellísima mujer Que es María Magdalena En una postura Casi arrojándose Hacia la virgen Un cuerpo Bellísimo Delicado El velo Noten ustedes El detalle Del velo Sobre el cabello Los colores Esos colores Tan amables Que tiene puesto María Magdalena Amarillo Que se va transformando En naranja Y en vermellón En las zonas De la sombra Esto van a ver Que lo vamos a decir Más de una vez Como Il Pontormo Hace las sombras Con otros colores Los que trasladan El cuerpo de cristo Un cuerpo Que si lo miramos Es enorme Es un cuerpo Abandonado Y sin embargo Los que lo sostienen Están prácticamente En puntas de pie Noten la postura Del que está agachado Con los pies Del que sería Nicodemo No están tan claros Los personajes aquí Está en cuclillas En puntas de pie Y no parece sufrir Por el cuerpo Que tiene encima Es un cuerpo Que a pesar De lo grande que es Y del peso Que podría manifestar No es tal Es casi como Una pluma Ese cuerpo Quiero decir Es etéreo ¿Estará de alguna manera Acá Pontormo Anticipando la idea De la resurrección? Y luego Muchas figuras Uno puede pensar Por supuesto En Juan Y ahora Pensemos en el tema Decimos muy Sueltos de cuerpo Porque entendemos Lo que sucede ahí Que esta es una deposición El descendimiento El momento Previo A que Jesús Se ha llevado A ser sepultado Pero Respecto de la iconografía Típica De estas imágenes No hay nada No está el Golgota No está la cruz Casi no vemos Heridas en Cristo No hay sangre Ahora necesariamente Tiene que ser el descendimiento Porque sepulcro no hay Con lo cual No es el entierro Y tampoco es una piedad Porque no es María Con el cuerpo de Cristo Y nadie más Quiero decir Acá Se escapa Por completo De una ambientación Natural Y vamos a los personajes Están suspendidos Como si fueran Un racimo Casi parece una danza Cuando uno los va mirando Hay ritmo En el cuerpo De estos personajes He leído por ahí Me parece algo Muy bien pensado Sobre esta obra Y es que es casi onírica Porque ni siquiera Hay un espacio El espacio se perdió Ahora El hecho de que hablemos De una sensación onírica Un no espacio No hay que pensar Que están puestas Así no más Digo Il Pontormo Dibujaba Y trabajaba mucho Como iba a ubicar A sus figuras Hay un sentido Que no es para nada Caótico Las figuras Están modeladas Generan entre sí Líneas serpentinatas Que van dando A este espacio Que es bastante austero Y plano Una dinámica Vamos a regodearnos Un poquito En las caras Bueno Algunos Cuando toman Los personajes masculinos Dicen Son todos autorretratos De Il Pontormo Y es muy probable De hecho Hay que pensar la verdad Son parecidos Miren la nariz Los ojos Y los labios De los tres personajes Algunos se han atrevido A decir incluso Que estaríamos hablando De las tres edades Por supuesto Es una interpretación Pero también Si miramos El rostro de Cristo Es muy tedesco Hay mucho durero Ahí ¿no? Aún así Quiero remarcar Que estamos Ante un rostro sereno Está claro Que está muerto Cristo Los labios Y los ojos No pálidos Que dan esa sensación De frialdad Hay una tensión espiritual En estos personajes Muy muy lograda Y antes de pasarme Al color Que tenemos bastante Para decir La danza de las manos Esas manos Que van construyendo La historia La narración Hablan las manos En Pontormo Dialogan Ahora sin duda Todos estamos mirando El colorido ¿no? Es raro Es muy especial La gama de colores Que usa Il Pontormo Unos volúmenes Y unos cuerpos Completamente construidos En azules Y en rosas Con sus variantes Por momentos Parece que va a partir De un rosa Válido De un azul claro Pero no Los usa brillantes Contrastan unos Contra otros Y van derivando ¿no? Del rosa al amarillo Del amarillo Naranjado Del naranja al verde A los violetas Con un fondo añil Ya hablamos De las sombras De la ropa De María Magdalena Vamos ahora Al personaje más complejo En todo esto ¿no? Que es el identificado Como Nicodemo El que está sujetando Los pies de Jesús Tiene una túnica Tan tan ajustada Tan ceñida Que donde le da La luz Es de color azul Y la sombra Donde toca la sombra Es de color rosa Pero un rosa Casi De color flamenco Ahora miremos Ahora miremos los cuerpos Que dibujante Que pintor Era Il Pontormo Vean ustedes Los drapeados De la ropa Elegantes Las poses estudiadas Hay un refinamiento Que hace que uno se olvide De hasta del drama Y de la cierta inestabilidad Que propone la obra Claro El color Está tan trabajado Para construir Estos efectos El azul Los azules De Il Pontormo Construyen espacios Estos colores Son mentales Il Pontormo No quiere seguir A Leonardo No quiere seguir A Rafael Quiere seguir La expresión De su propio espíritu Con alguna Reminiscencia Miguel Ángelesca Digo Ustedes podrían estar Pensando en el Tondo Doni En este momento Y esos colores De Miguel Ángel Es el anticlasicismo Es a la manera De A la manera De Miguel Ángel Pero llevada A un extremo Splash Sin duda Acá El Pontormo Logra Una obra maestra En la medida En que puede expresar Todo el espiritualismo Toda esta conjunción Subjetiva De alguna manera Y mental Del mañerismo Podemos hacer Una pequeña definición Entonces Hasta aquí De mañerismo Bien Romper la armonía Romper la regularidad Del arte Clásico Renacentista Y darle Primacía A rasgos Subjetivos A rasgos Sugestivos Y en este sentido Es muy importante Entenderlo No tanto como Un aspecto Caprichoso Solamente De estilo Si por supuesto Se inaugura Un nuevo estilo Pero también Se está buscando Una nueva espiritualidad Esto nos permite Comenzar a jugar Ya entre lo particular Del pontormo Y las ideas Más generales Del mañerismo En el pontormo Podemos ver Que esta búsqueda Anticlásica Empieza a tomar Formas muy Extravagantes Y acá volvemos A toda la construcción De la imagen Que hizo Vasari Cuando Vasari Escribe su libro Sobre las vidas También hace Como una suerte De selección Este vale la pena Y este no Y ya sabemos Que entre los que valía La pena Estaba Miguel Ángel Por sobre todas las cosas Estaba en Rafaelo Y ahí medio Que después Un poco le da Le dedica Un poroto a Tiziano Il pontormo Queda del lado Del neurótico Del melancólico De alguien Que se pasó De la raya Y que no supo Ocupar su lugar Para Vasari Este camino Que elige Il pontormo Entre Una realidad Que no estaba Totalmente obturada Que era el gótico Ciertos aspectos Del renacimiento Que terminan conjugando En una manera Propia De il pontormo Bueno, para él Esto no es legal Ese camino No es legítimo Porque lo que lleva Es a una decadencia Y esto Que hace Vasari De excluir Al pontormo Del panorama cultural Será una cruz Que llevará Hasta el siglo XX De hecho Voy a recuperar Alguna frase de Vasari Si bien acá Estaba hablando De otras obras Que se hicieron Para la capilla De San Lorenzo Que están perdidas Me interesa ver Qué decía él Del pontormo No me parece Que en un solo lugar Hiciera cualquier orden De composición Medida Tiempo Variedad En las figuras Diversidad En los colores De la piel En una palabra A cualquier regla Proporción O ley de la perspectiva Y sigue más adelante Un color Un color y una pintura Ideada después A su propia manera En una palabra Mientras que él pensaba En este trabajo Para sobrepasar Todas las pinturas En el mundo del arte Él falló En gran medida A igualar Sus propios trabajos De donde es evidente Que él intenta Esforzarse Más allá De su capacidad Y como era Forzar la naturaleza Arruina Las buenas calidades Con las cuales Él había sido dotado Liberalmente Por ella O sea Lo destroza Esto nos permite Pensar Que durante mucho tiempo Y muchos historiadores Del arte Pensaron El mañerismo Que es un concepto Relativamente nuevo Igual Como La decadencia Del renacimiento Claro Vasari hizo Todo un desarrollo De Chimabue A Miguel Ángel Por decirlo De alguna forma De una manera evolutiva Donde Todo era Progresivamente Mejor Entonces ¿Qué podía venir Después de lo máximo De lo máximo Que fue Miguel Ángel? La decadencia Y Muchos historiadores Del arte Siguieron esta línea Y de hecho Les voy a traer Algo bastante interesante De un trabajo De Gombrich Que decía Lo siguiente Se cita a Uccello Y a Pontormo Como ejemplos Admonitorios De artistas Que no supieron Cual era su sitio Y por ello Se esforzaron En vano Es decir Esto que había dicho Vasari Se siguió repitiendo En toda la historia Del arte ¿Por qué? Porque eran Malos imitadores De la maniera De Miguel Ángel Con lo cual Todo esto Termina derivando En una fortuna Crítica De estos artistas Y del momento Este manierista Como decadentista Y Gombrich Se pregunta ¿Podría este efecto Haber llevado Incluso A una decadencia Objetiva? Más aún ¿Cabe hablar En estos términos? ¿O no sería Preferible Considerar Cada una De las obras De esta época Como un esfuerzo Por derecho Yo propio Creado Creado Tiene una personalidad Bastante especial Que como dije Fue muy insuflada ¿No? Por Vasari En un sentido negativo Era un personaje excéntrico Se cree que tenía Agorafobia Es verdad que cuando él Trabajaba Por ejemplo La última obra Que vimos de él Se encerró Durante tres años Ni siquiera El propio comitente Dejaba verle la obra No quería que nadie Lo interrumpiera Pasaba muchas horas Encerrado Solo Tenía actitudes Inentendibles Para el momento Rechallaba por ahí En cargos Súper importantes Y después Capaz que andaba Pidiendo monedas Con un pordiocero Porque no tenía Para comer Se cuenta Que se quedaba Horas y horas Mirando un lienzo Sin hacer nada Simplemente lo miraba Y se iba Por supuesto Hoy en el siglo XXI A esto se le podría poner Quizás una descripción Clínica o patológica En ese momento Eran rarezas Rarezas Inentendibles Pero de alguna manera Toda esta excentricidad Habilitó a la imagen Del artista moderno Ese que es medio genio Ese que es medio loco Pero que sale Con una creatividad única Muchas de estas ideas Del artista moderno Y del artista como un genio Empiezan a nacer A partir de personajes Como Ilpontormo O como Parmigianino Que se los voy a dejar por acá Sin embargo También podemos pensar Estos arranques De Ilpontormo Como una persona sensible Que ya no tenía Como artista La contención Que había en la edad media La contención Del trabajo en el taller La contención De ser un grupo Y no necesariamente Un nombre Un artista Quiero decir Había un vacío Esa espiritualidad Y quizás esto Le provocaba Serias depresiones Cierto carácter irascible Ahora A inicios del siglo XX Se encontró En la biblioteca De Florencia Un cuaderno Con 16 folios Que son Un diario íntimo Un diario personal De Ilpontormo Y ahí Ilpontormo Pasa a ser Otra cosa No el loquito Ese mañarista Del que nadie Se acordaba Él cuenta ahí Su día a día En qué trabajaba De hecho hace bocetos Cuenta lo que comía Lo que gastaba En las compras Qué cosas había logrado Pintar Cuáles eran Sus amistades Con quién Se encontraba Para cenar Es decir Aparece alguien Que tiene una vida Social muy importante Y yo quería contarles El registro Del día Martes 26 de marzo De 1555 Donde Ilpontormo Cuenta Que finalmente Había logrado Pintar la cabeza De un puto Que había cenado Solo pan Lo cual era Bastante extraño Se ve que estaba cansado Y que había recibido Un soneto Del barqui El barqui Un gran Humanista Florentino Y cierra Esta frase Diciendo Ha sido Un día Perfecto Pero vamos Un poquito más Qué soneto Le había mandado Ilbarki A su amigo Ilpontormo Tú Gran pontormo Con claro pincel Haces parecerse Al tiempo antiguo Nuestro Siglo Creo que esto Contrasta Bastante Contra Esa mirada De un loco Excéntrico Que no sabía Entenderse Con la sociedad O que no sabía Entender su tiempo Creo que nos presenta A un artista Absolutamente Valorado En su tiempo Absolutamente Jerarquizado Por los más grandes Pensadores Del momento Que supo Bucear En su Subjetividad Para De una manera Absolutamente Intelectual Y con Mucha Destreza Reflejar Todo Un momento Espiritual Muy Caótico Hasta aquí entonces La entrada de hoy Espero les haya entusiasmado Tanto como a mí Contarles todo esto Complejizamos un poco más El mañerismo Tratando de dar Alguna que otra herramienta Alguna que otra pauta Me quedaron mil cosas Para decir Ya saben No olviden de suscribirse Regálenme un like Si les gustó la entrada Y nos vemos El próximo viernes Háganme saber entonces Qué opinan del pontormo Adiós